Qué gusto estar en Tepetitla, cerca de 7 millones de pesos en estas dos obras tan importantes que es la unidad deportiva y también la unidad básica de rehabilitación. Hoy me da mucho gusto decirles que gracias al apoyo de nuestra gobernadora ha volteado a ver a nuestro municipio y tendremos la remodelación y mantenimiento de nuestra unidad básica de rehabilitación, que como lo ven había sido olvidada, había sido vandalizada, había sido ya prácticamente un escombro, pero hoy les vamos a dar una nueva vida la cual beneficiará a más de 6 mil 277 habitantes de nuestro municipio. La unidad básica de rehabilitación de este municipio contará con una inversión de un millón 952 mil 994 pesos, remodelaremos las instalaciones de este centro de primer nivel de salud para que la atención a 6 mil 227 habitantes sea la mejor y esta unidad esté en las mejores condiciones. Con esta obra son remodelados un total de 161.55 metros cuadrados, se trabaja en el mejoramiento de la instalación eléctrica e hidrosanitaria. Estos trabajos se contemplaron con carpintería, cancillería, herrería, así como la instalación de un área para hidroterapia y otra de fuegos infantiles. La verdad es que me siento muy feliz de ver también en el rostro de muchas personas su alegría, su emoción, quizá también hasta su admiración de ver lo que vamos a hacer aquí. También quiero agradecer la construcción de nuestra unidad deportiva que tendrá una longitud de 3 mil 366 metros, porque también hay que quitar, hay que alejar a los jóvenes de vicios. Con 5 millones 22 mil 877 pesos y en un área de 3 mil 366 metros cuadrados, se brindará un espacio donde la convivencia social y el impulso a la salud ciudadana a través de la actividad física fomenten que las y los tlaxcaltecas desarrollen la cultura del deporte. Con una infraestructura que contempla áreas de juegos, estacionamiento, construcción de baños, cancha de fútbol 7, gradas prefabricadas, un circuito trotante, muros para escalar, arenero infantil y gimnasio al aire libre, en donde la práctica del deporte se desarrolle en un entorno adecuado y promueva una convivencia social para los 6 mil 277 habitantes de las comunidades de este municipio. Muchas gracias también por su presencia a todos, mis gracias y bueno pues un aplauso fuerte a Tepetitla, que viva Tepetitla y me voy muy feliz, muy contenta, gracias por esos hermosos letreros que hicieron seguramente con mucho amor y también en mi corazón hay mucho amor para todos ustedes, gracias. Gracias.